... Buenas tardes, información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. El contacto informativo lo realizamos a esta hora desde la sede principal del Banco de Venezuela. Y es que autoridades gubernamentales lideran el acto de presentación del Banco de Venezuela de acciones ante la Bolsa de Valores participan en este encuentro representantes de la Bolsa de Valores Pública y Privada, la directiva del Banco de Venezuela y autoridades vinculadas al sector económico y bancario. Vamos a escuchar a continuación las palabras iniciales del presidente del Banco de Venezuela, Román Maniglia. Muy especial porque podremos compartir con ustedes muy buenas noticias. El Banco de Venezuela es una institución de larga trayectoria en el país, cuenta con más de 130 años de existencia y ya cerca de cumplir 13 años como institución del Estado venezolano, se ha mantenido como una importante referencia en el sistema financiero nacional y podemos decir con responsabilidad y compromiso que se encuentra en uno de los mejores momentos. En el marco de la política económica liderada por nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha permitido un proceso de resurgimiento, crecimiento e impulso de nuestra economía gracias a la fortaleza, creatividad y resiliencia de nuestro pueblo venezolano, hoy es un día histórico para el Banco de Venezuela. Es por ello que invito a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien nos compartirá sus orientaciones, lineamientos y nos mostrará el desempeño que ha tenido el Banco de Venezuela, primer banco del país que es el banco de todos los venezolanos. Bienvenidos al Banco de Venezuela, bienvenidos a su casa, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Las presentes, estamos acá en una, como lo ha dicho el viceministro de Economía Digital, Banca, Seguro y Mercado de Valores, en una actividad de gran relevancia para nuestro país. Se pudiera decir que esta actividad emprende un nuevo impulso al sector del mercado de valores. Saludamos aquí al superintendente de valores, al superintendente de la SUDEBAN, los viceministros del Ministerio de Economía. Saludamos también al presidente de la Bolsa de Caracas, Gustavo Pulido, de la Bolsa Descentralizada. Y saludamos a los representantes de las casas de bolsa que hoy nos están acompañando en esta actividad. Como todos ustedes saben, el 11 de mayo el presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio muy importante para Venezuela. Él dijo allí que empresas públicas del Estado venezolano saldrían al mercado de valores a ofertar acciones de todo su paquete accionario para socializar el capital y que permitiera también una expansión y un crecimiento de las actividades económicas y una mejoría en la prestación de servicios de nuestras empresas. Bueno, estamos dando este primer paso de la oferta pública de la primera etapa de un 5% de las acciones del Banco de Venezuela. Ustedes saben que el Banco de Venezuela es un banco líder en el sistema financiero nacional. Esta oferta pública de esta primera etapa, un 5%, en lo comprendido del 5 al 10%, va a dar impulso sin duda alguna al mercado de valores. Saludamos a Horacio Bellutini, que también nos acompaña acá, Volmer y distintos representantes de sectores económicos de Venezuela. Bueno, llegó un momento, hoy es el día, estamos haciendo esta oferta tan importante que abrirá puertas, en este caso el Banco de Venezuela, a inversionistas nacionales y a inversionistas también extranjeros, tanto en moneda nacional como en divisas que existen y tienen circulación en nuestro país. Decíamos que el Banco de Venezuela es un banco líder, Román, en el sistema financiero. Saludo al presidente de Bande, principal accionista. Bueno, el Banco de Venezuela es un banco líder en los depósitos del público, cuenta hoy con 15 millones de clientes. En los últimos ocho meses el incremento de los depósitos corresponde a un 191%. Es líder también en el otorgamiento de créditos, que ha tenido un incremento del 89%. Es líder en puntos de venta en todo el país, ya cuenta con más de 150 mil puntos de venta de esta plataforma. Es líder en atención a los emprendedores. Entonces, a partir del desarrollo de la política de atención a los emprendedores, el Banco de Venezuela, como lo muestra la gráfica, bueno, es hoy un banco líder en prestación de servicios financieros a nuestros emprendedores. Cuando nosotros vemos herramientas, medidores que permiten evaluar el rendimiento de un banco, también nos referimos a su morosidad. Hoy el Banco de Venezuela tiene una morosidad del 0.17%. Quiere decir que está muy por debajo del promedio del sistema financiero, que se ubica en un 1.32%. Cuando analizamos, estimado señor Nogueroles, cuando analizamos la cartera, vemos que es una cartera sana, cuya cobranza hoy alcanza un 88%. Es decir, estamos haciendo la oferta pública de acciones de una empresa del Estado, financiera, de un banco del Estado, con uno de los mejores récords en el sistema financiero. Podemos decir también que se ha duplicado el ingreso en comisiones, en servicios bancarios, que está ya superando el histórico del banco, incluso antes de su nacionalización. Bueno, esta primera fase del 5% se llevará a cabo en cinco rondas, y el precio será el precio que determine el mercado de valores de Venezuela. Será el responsable de aplicar con sus reglas el precio de estas acciones. Hay que señalar prioridades. ¿Quiénes van a tener prioridad para la compra de las acciones? Bueno, comunas organizadas, el poder popular organizado, se presentarán como inversionistas minoritarios. Es una forma de socializar y de democratizar la propiedad del Banco de Venezuela. De igual manera, cajas de ahorro, fondos de pensiones, fondos mutuales. En tercer lugar, los clientes del Banco de Venezuela y los trabajadores y trabajadoras del Banco de Venezuela. También tendrán prioridad los empleados públicos y los inversionistas privados nacionales o extranjeros. Bueno, queríamos compartir en nombre del presidente Nicolás Maduro, que como ustedes saben, está haciendo una gira muy importante por países euroasiáticos, llevando la representación de nuestro país a lo más alto. También captando inversiones para Venezuela en esta nueva etapa, donde a partir del segundo semestre del año 2021, Venezuela empezó a mostrar indicios de crecimiento económico. En el caso del Banco de Venezuela, ya sabemos y proyectamos mayor crecimiento para el segundo semestre, mayor de lo que se ha mostrado en este primer semestre. Así que para nosotros es realmente una satisfacción primero cumplir con una instrucción y un anuncio que hizo el presidente al pueblo venezolano y a la comunidad internacional el 11 de mayo del corriente. Pero también es una satisfacción salir adelante con un banco del Estado venezolano que está demostrando rendimiento, que está demostrando credibilidad, prestación de servicios de calidad a los usuarios que ya hoy alcanzan, como ya lo mencioné, 15 millones de clientes del Banco de Venezuela, el primer banco del país, fue el sueño del comandante Hugo Chávez cuando nacionalizó este banco. Y creo que hoy estamos rindiendo tributo a ese legado y al concepto que para el futuro tuvo el presidente Hugo Chávez. Bueno, creo que ha llegado una hora importante para el mercado de valores. Creo, sin duda alguna, que el impacto que ya tuvo solamente el anuncio que hizo el presidente el 11 de mayo se va a ver multiplicado con estas acciones posteriores. Estamos dando este primer paso con el Banco de Venezuela, pero ya ustedes saben que está en camino también Cantebé en el área de las telecomunicaciones y está también, como lo anunció el presidente, las empresas mixtas, algunas empresas mixtas de petróleo de Venezuela, también de las telecomunicaciones, de petroquímica, de gas. Venezuela abre un nuevo rumbo en el área del mercado de valores. Y este impulso estratégico que ha dado el presidente de la República rendirá frutos no solamente para el pueblo venezolano, sino también para las empresas públicas del Estado que tienen que redimensionar el ejercicio de su gestión, su modelaje para la gestión. Y bueno, que va a tener también la participación de ese público que hoy va a participar en esta oferta de acciones iniciando con el Banco de Venezuela. Así que agradecemos su presencia. Realmente nos complace mucho poder estar acá haciendo este anuncio y dando inicio, como diríamos, a la campanita de inicio de este proceso estratégico para el país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, ha sido la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en la presentación del Banco de Venezuela sobre la oferta pública de acciones. Ha dicho que en una primera fase del 5% se desarrollará en cinco rondas de acuerdo al precio que determina la Bolsa de Valores en Venezuela. Quienes van a tener la prioridad, ha dicho, las comunas como inversiones minoristas, cajas de ahorros también tendrán prioridad, empleados públicos y obreros. En este momento, la doctora Delcy Rodríguez saluda a los representantes presentes de la Bolsa de Valores Pública y Privada. Recordemos que están presentes la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, Fibenca Casa de Bolsa, Valor Alta Casa de Bolsa, CONAPRI, la Cámara Nacional de Emisores de Valores, igualmente representantes de la Superintendencia Nacional de Bancos. En un saludo afectuoso a las autoridades, ratificando el compromiso del Ejecutivo Nacional de fortalecer la economía nacional. Con estas imágenes vamos a retornar el contacto al estudio. Adelante. Allí tenían interesantes detalles que ofrecía a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.